Y en otra noticia, no soy de la policía de Argentina, no soy de la noticia noticiosa Eres un crack, lograste lo que pocos han logrado, la gente está loca y yo igual estoy alocado Mod de Cyberpop 2077, que permitía a los jugadores tener intimidad con Keanu Reeves ¿Qué? ¿Aguanta qué? Y el mod Veo la noticia, pero no veo que pasa en el mod ¿Y quién no? ¿Quién no? Mides agua pura Ay, como que ya me estoy prendiendo Aprendan, jóvenes Hazla reír Apóyala en los momentos difíciles Cuídala mucho Sea atento siempre Y verás como se enamora de otra persona O por qué son así Pequear y me explique Este meme abrió heridas Güey, ya regreso Está saliendo agua de mi cara, un toque ¿Ves esto? Lo que quería para nosotros Hay alguien más, ¿oíste? Me enamoré de alguien más Fin Todo tiene un fin Menos el fuego de tus ojos Spoiler, así acaba Godzilla vs Kong Aguanta Y tú buscando un team Qué imbéciles El tatuaje perfecto no existe ¿Por qué fue? ¿Por qué se metió ese gato? Me encanta fumarla Ya, Jorjito Prepárate para la foto ¿Jorjito? ¿Jorji? Fui a prisión Perdí a la chica de mis sueños Aún así Las cosas podrían estar mucho peor Ah, lo olvidaba Voy cayendo mi muerte Y en otra noticia noticiosa de último minuto China comenzó a realizar pruebas analizas ¿Qué? Para descartar el coronavirus Mamá, ¿es necesario hacerme un hisopado? Espera El hisopado no es polonario ¡Qué rico! La pregunta que dividió a la gente ¿Hay semilla o no hay semilla? ¡Ay, ay, no! Hay semilla, pe, no No, no, no No, no, no hay semilla Chicos, no, no No, chicos Aguanta, a ver, a ver Piensa, piensa Me rindo ¿Y tú qué sos? Ateo Creyente Maestro Deseo vivir más de 100 años ¿Qué debo hacer? Cásate ¿Y con eso viviré más de 100 años? No Pero el deseo Te recomiendo que te pongas verga Ya que si te pones verga Tendrás mi inteligencia Así bien verga Bíceps sin pesas Dos ejercicios en casa Chequéate, pe, chequéate eso Mientras tanto ¿Cómo desarrollar grandes bíceps en casa? No cagas esto Sí o no Sí o no, pendejo Díselo, díselo Díselo, díselo Te voy a poner un putazo Sí o no Díselo Mientras tanto En el diario Aguas, fumar bota Te puede volver gay ¿Qué? Todos los marihuanos de mi barrio Qué bonitos ojos tiene, compadre ¿Eh? Momentos en el que los ateos Se rinden ante la religión Ayúdame, diosito Tape el baño de casa ajena Dios mío, señor Sándone En vos, ángeles, querido Padre Y en otras noticias Noticiosas Bien noticiadas ¿No? ¿No? Captan a hombres soplando bolsas Donde mete mascarillas para vender ¿Qué? Aguanta Aguanta No me esperaba eso Pero me esperaba no esperar nada Así que no cuenta Quiero que me dejes con las piernas temblando Ay, ay, no No, no Ala Ala Tus deseos son órdenes Por esto te vas a morir Virgen Buenas tardes Pobres ¿Ya comieron? Tony Martínez Voy a comer pollo ¿Gustas una... Vamos a hacer... ¿Gustas una pierna? Ah, mamoncita A su madre Ya me la iba a declarar Y me la embarazan Por eso no se demore No se demore Se acabó Todo Todo Todillo Estado Felices dos meses, amor Ay, el amor Respondió tu Estado Apenas terminamos ayer ¿Cómo que dos meses? Y el mago enmascarado Lo logró de nuevo Detengan todo Shhh Algo mágico Está a punto de pasar ¿Estás viendo lo mismo que yo? Y en otra noticia Noticias Noticias Insólito Chica de 19 años Se casa con viejo de 70 Allá ¿Quieres sacar ganancias? Hay que sacar ganancias, ve chicos Y en plena luna de miel Ella muere Eso te pasa por zorra Qué extraño Casi siempre es al revés Yo Me voy de esta casa Ya estoy cansado Mis padres El cuerpo que quiero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Azul Azul Qué rico El cuerpo que tengo Por este paquete grande, páguenme mil, mil pesos Ustedes se pintan las hijas, así que no me digan nada Hola nena, ven con papi Salimos para dar una vuelta Que al final dimos más de tres Soy mi chispo tío Y en otras noticias noticiosas bien noticiadas Estas granadas tienen un rango de acción de nueve metros a la redonda Toca girarlo hacia adentro y ahí sigue el pinzal ¿Por qué? Porque en las películas llegan y lo jalan y simplemente se va ¡Puta! Perrito se mete a una malita cuando su dueño alista su equipaje Iván Josué, llegaste a mi vida hace tres meses Y sé que nos amamos tanto Que nuestro futuro angelito ya tiene cinco meses en tu pancita Gracias Dios misericordioso Porque obvio, ya nos quiere conocer No sabes cuánto te ha I, I, Imbécil Hola amigos, hoy día vamos a tener un pego con Autotune ¿What?